Hablamos ahora con Benito González, que es el presidente de la Ola del Vino aquí en OJ, y que bueno, con mucho éxito, llevan ya muchos años, yo recuerdo que estuve en una de las primeras, y que nos lo pasamos genial. Vamos a hablar con él, que nos cuente de esta tradición de la Ola del Vino, y de la próxima que va a haber, porque así nos vamos informando un poquito más. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí tirándole un poquito a la cerveza alemana. Bueno, la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de la Ola del Vino, porque vinimos a una de las primeras jornadas, y fue preciosa. Cuéntame un poquito cómo va desde que se fundó. Bueno, pues, bien anualmente, cada dos años, hacemos una jornada, que llamamos Vino Gen. Estamos en la tercera edición, y el próximo año, 2014, haremos la cuarta edición, y la verdad es que está teniendo bastante éxito, no solamente entre los habitantes de aquí del pueblo, sino también en las zonas limítrofes, como Marbella, Fuegirola, Monda, Coín, Guaro, y los demás pueblos de la zona. La idea surgió porque el Aula del Vino, desde sus inicios, pues, se dedica a realizar cata y otros actos así, que tienen que ver con la cultura vitivinícola y demás, y en un momento, como levantó expectación, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una cata a lo grande, digamos, que todo el pueblo pueda participar? Y a partir de ahí, pues, surgió la idea del Vino Gen. Y ahora aquí estamos con la cerveza, ¿por qué? Pues porque muchas personas, incluso muchos socios, pues, nos han dicho, oye, y en el verano, con la calor y eso, ¿por qué no hacemos algo de cerveza? Bueno, y aquí estamos. Estamos con cervezas alemanas, pues, en primer lugar intentamos hacer algo similar al Vino Gen, pero las cerveceras españolas que tocamos en puerta de algunas de ellas, de bastantes, la verdad es que no vieron muy bien nuestro proyecto y la colaboración fue un poco bastante tenue, ¿no? Y como conocíamos y sabíamos que esta fiesta de cerveza alemana, varios años en el refugio de Juana, ahora había hecho la fiesta de la cerveza, dijimos, oye, ¿y por qué no llamamos? Y enseguida, pues, nos abrieron las puertas y aquí están, y aquí estamos. Bueno, la verdad, enhorabuena, ¿eh? Y estaremos el próximo año también para cuando nos llaméis para hablar del vino. Esperemos, gracias a vosotros.